¡Suscríbete al canal! Como era buen guerrillero se fue para casas grandes con Benjamín Argumedo y los demás generales Al despuntar Nuevo Día desde la punta del cerro les contestó con acero a las fuerzas de Murguía Como era muy arriesgado bajó a pelear frente a frente iba corriendo a caballo para enfrentarse a la muerte Pero al perder la batalla luego cayó prisionero y terminó sus hazañas de valiente guerrillero Lo fusilaron temprano junto de una nopalera con su sombrero tejano ni pestañaba siquiera Cuando se hallaba parado al frente del batallón les ordenó a los soldados apunten al corazón Triste cantaba un soldado al recordar el combate Aquí se encuentra enterrado el guerrillero Juan Básquez